Música Yo tengo sueño de ti Y por tu amor está en profundo Fue enamorada de mí Música Sueño más peligro del mundo Música Yo te espero con pasión Alante un corazón en la ilusión de mi vida Música Tú no tienes corazón Y abre la narazón Están tan comprometidas Música Ven, me sostraré Me recordaré con la ilusión de mi vida Música 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 Quédate conmigo Música 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 Suencio más bello del mundo Dios se me lo compario Haya tu corazón en la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón, no adelantas la razón de estar tan comprometida Ustedes, por eso te haré, siempre recordaré con la ilusión de mi vida Cuando me olvides mi vida Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que aquí te encontró ¡Ale, mamá!